Gracias. 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 poderes legislativos? Ellos son los que aprueban los presupuestos en muchos de nuestros países. ¿Qué rol tienen ellos en el cumplimiento de estos objetivos? ¿Cuáles son los recursos financieros? ¿Existen? ¿Son adecuados? ¿Cuál es la participación y el apoyo de los distintos ministerios sectoriales? Cuando estamos hablando de promover el desarrollo turístico estamos involucrando distintas agencias del gobierno nacional y del gobierno regional que tenemos que tener en cuenta. Las cosas no pasan en un vacío y tenemos que trabajar colaborativamente. La rendición de cuentas y la transparencia creo que en América Latina nos falta mucho todavía. No es un problema solo de América Latina pero es la región que más no. ¿Cuáles son entonces estos nuevos temas de la agenda municipal? El rol de las ciudades intermedias. Este es nuestro novedo encuentro. Hablamos de las ciudades intermedias. Hablamos del rol que pueden jugar. El rol clave que pueden tener en fortalecer lo rural para fortalecer lo local y lograr tratar de controlar algunos de estos problemas que tenemos. Pobreza, desigualdad, empoblamiento. No son problemas únicos a una región sino a muchas. En este contexto yo quiero poner una nota muy breve de atención. América Latina tiene 16.000 municipios. 90% de ellos tienen menos de 50.000 habitantes. Son municipios pequeños. Me gusta dar el ejemplo de Colombia. Mi colega aquí me enseñó la señora para corregirme. Pero Colombia tiene alrededor de 1.100 municipios. Solamente 5 tienen más de 500.000 habitantes y casi el 90% de los municipios colombianos tienen menos de 10.000 habitantes. Son municipios muy pequeños. Entonces cuando hablamos de proteger el patrimonio, de crear redes sustentables de crecimiento, tenemos que tener esto en cuenta. Porque atado al municipio pequeño, por lo general vienen municipios pobres y municipios con muy poca capacidad local de implementar proyectos y programas. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo hacemos entonces para fortalecer las ciudades intermedias? Ya lo hemos dicho durante todo el transcurso del día. Tener una visión a largo plazo. Trabajar hacia esa visión a largo plazo. Ser participativo en la toma de las decisiones. Hacer el uso transparente de los recursos públicos. Trabajar de manera colaborativa y promover y crear capacidad dentro de la administración local. La descentralización. Este es un tema que hoy escuché no tanto, pero que si hubiéramos estado en América Latina no nos hubiéramos cansado de escuchar. Fortalecer la descentralización en nuestro municipio. Fortalecer los procesos de descentralización. Por lo menos en mi opinión en América Latina es esencial para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para incluir, para ser inclusivos, para promover cualquier tipo de desarrollo. Sin descentralización política, administrativa y fiscal no vamos a llegar a un bien. Si cada vez que un municipio quiere iniciar un camino de Santiago, un camino de las misiones jesuíticas necesita ir hasta Asunción para que el Ministerio de Turismo le dé los recursos, en algo estamos fallando. Tenemos que poder dar a las autoridades locales una capacidad política, administrativa y fiscal de implementar los programas que quieran hacer. Entonces, ¿cuáles creo yo son algunos de los principales desafíos que enfrentan las ciudades intermedias cuando estamos hablando de mejor gubernabilidad, de sostenibilidad y de patrimonio? Son tres políticos, administrativos y fiscales. En los políticos, como venía diciendo, garantizar la autonomía de las autoridades locales y regionales. Siguen existiendo serias debilidades en las relaciones intergobernamentales en América Latina. Gobiernos locales que deben ir hasta su ciudad capital para obtener los recursos, para obtener esos administrativos que sean aprobados. La diversidad y la equidad regional continúan impactando. No es lo mismo ser el alcalde de Encarnación que ser el alcalde de Escochinga, Provincia de Córdoba, población 3D. No es lo mismo. Las asociaciones municipales siguen siendo débiles, hay poca capacidad de favildeo para las autoridades locales y regionales y se está dando un proceso de recentralización en América Latina donde las autoridades locales y regionales están sufriendo de nuevo el acoso de las autoridades nacionales tratando de retomar atribuciones que les habían sido otorgadas. En lo fiscal hay baja capacidad de obtener ingresos y baja capacidad de colectar y recaudar recursos y esto trae toda una serie de problemas que tenemos aquí criticados. En lo administrativo nuestros gobiernos locales y regionales que están a cargo de promover la inclusión y programas de apoyo a sus economías regionales siguen teniendo serios problemas administrativos de falta de capacidad de recursos humanos falta de transparencia falta de comprensión de los procesos muchas veces de descentralización o de los nuevos recursos que se les estén asignando. De ahí que la capacitación sea una de las claves y es ahí donde universidades como FIU que por lo que debo aclarar es Universidad Internacional de Florida hay otra universidad de Florida que no es la mía pero FIU como decimos en inglés es una de las universidades de las muchas en América Latina no solamente en Estados Unidos que trabajan en busca de esta capacitación de crear la capacidad local para que los gobiernos locales y regionales puedan implementar estos objetivos. También existe una capacidad a nivel local en el municipio mismo y ahí como autoridades como líderes de las comunidades los gobiernos locales son responsables de crear capacidad en sus municipios. Hay asociaciones civiles que estén interesadas en los temas cómo se los involucra cómo se los capacita cómo son padres fomentar la participación ciudadana fomentar que la gente sea empoderada y parte del proceso de decisión en la inclusión en los temas de desarrollo local que quieran elegirse. Mis comentarios finales son, creo y estoy convencida por eso he sido siendo parte de estas discusiones y cada vez que Carlos Hugo me invita me manda material lo leo creo que las ciudades intermedias son clave para lo que estamos tratando de obtener para tratar de fortalecer estos procesos dinamizadores de la economía y de la política y de los sociales en América Latina son claves creo también que tenemos que tener en cuenta la disparidad cuando hablamos de ciudades intermedias una ciudad intermedia de un millón de habitantes en, no sé Colombia no es lo mismo que una ciudad intermedia en China donde 10 millones de habitantes hacen una ciudad intermedia entonces creo que tenemos que tener eso en mente cuando hablamos de ciudades intermedias a qué nos referimos y tener en cuenta el contexto local el contexto de cada país es muy importante la falta de recursos sigue siendo un desafío creo que tenemos que adoptar el derecho a la ciudad como dice el FLEU como una parte fundamental de todo lo que queremos hacer en la reforma de nuestras ciudades y de cómo hacerlo cómo promocionamos esta exploración pública y privada esta mañana se habló de algunos ejemplos creo que es importante y que hay que seguir haciendo también creo que corresponde a la sociedad civil asumir liderazgo muchas veces desde la sociedad criticamos pero no somos parte hay que participar y hay que ser parte del proceso para tener derecho a la crítica creo que todavía nos falta mucho por hacer en ver cómo las ciudades intermedias van a ser estos nodos estos centros de servicios de provisión de servicios que van a ayudar a las comunidades rurales más pequeñas a mantener su población y al mismo tiempo sentirse que son parte de un todo y que no se los deja de lado la integración de las ciudades intermedias en los planes nacionales de desarrollo creo que todavía es una discusión que empieza a darse en América Latina que lo tenemos llegado ahí los actores sociales y productivos deben ser fortalecidos y las universidades y centros de investigación tenemos un rol importante para jugar y voy a terminar con una aclaración aquí para Carlos Hugo que estuvo en Badajoz conmigo en aquel momento yo había sido un poco negativa o tal vez demasiado pesimista en hacia dónde íbamos y el año pasado me han invitado a dar una charla y con eso termino en Corea sobre la perspectiva política y socioeconómica de América Latina y éramos tres los que presentamos y todos vimos una visión sería positiva sería crítica y ahí se van a hacer y nos dijo pero hay algo bueno hay algo bueno que esté pasando y esto me hizo acordar esta mañana cuando hablaba en la tarde ¿hay esperanza? ¿hay esperanza? y creo que sí hay esperanza y creo que ejemplos como nosotros nos dicen hay esperanza acá tenemos los jóvenes del momento Greta Thunberg obviamente hablando de cambio climático Lala y Josef hablando de la importancia de la educación los cuatro jóvenes de abajo tal vez sean no deben ser y menos comunes para ustedes pero son cuatro estudiantes del secundario que sobrevivieron un ramasaje de su colegio en Estados Unidos y se han convertido en activistas políticos contra la posesión de armas la defensa de los derechos al voto y a los desiguales una de las jóvenes es homosexual entonces creo que hay futuro creo que nosotros tenemos que apoyar a los jóvenes ellos son los que están logrando cambiar las cosas ellos nos van a ayudar a cambiar la agenda y creo que si cambiamos la agenda el fortalecimiento de la ciudadanía de la sociedad de la sociedad será inédita muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos